Bueno, como está todo empiojado, todo está confuso, hoy vamos a hablar entonces del origen de la confusión y del empiojamiento. Y entonces tenemos que hablar del tema cultural. Y claro, el tema cultural hay que dejárselo a los especialistas, a los intelectuales, a la gente que sabe realmente lo que va a suceder y por qué va a suceder. Nosotros, el pueblo, nos vamos a meter en un berenjenal, porque vamos a opinar de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestra sapiencia. Y son escasos. O sea, nosotros le vamos a cerrar el bizcachazo, pero... Pero si nos animamos, ¿quién te dice que en este desbarajuste, en esta confusión dimensional, nosotros pudiéramos tener siquiera una vela en ese entierro? ¿Quién te dice que nosotros, los brutitos, los marginados, los que estamos considerados que somos del montón, tenemos alguna idea? Y claro, todo lo que han hecho basados en la evolución cultural y todos los que concibieron la grandeza de la nación han salido de las claustros universitarios, y mirá lo que nos han dado, y nosotros nos podemos meter. Total, tenemos el perdón de Dios. O sea, y vamos a hablar de cultura, y vamos a hablar de por qué las cosas están hechas pelotas. Y claro, no les va a gustar a muchos, porque se van a sentir ofendidos. Lo primero que van a hacer, porque lo primero que tienen es sentirse ofendidos, y lo único que tratan es no de discutirte, sino, ni siquiera tampoco, de dialogar, ni mucho menos de consensuar. Te descalifican de entrada. O sea, el único recurso de Dios es decir, vas a ser un bruto. Y le tomamos la palabra. Sí, señor, tienen razón, nosotros somos unos brutos. Y entonces el bruto tiene derecho a expresarse también, ¿por qué no? O sea, un bruto que lo acepta, tiene permiso para entrar en el salón, ¿no? Y entonces desde la brutalidad de nuestra ignorancia y de nuestro desconocimiento de las realidades, vamos a entrar a tratar de la cultura. Para demostrar que los que realmente dicen que son los dueños de la verdad, es mentira. No hay tal verdad, ni hay tales dueños. Es todo un, como decía Dicépolo, un cambalache. Y nos han vendido a nosotros que ellos son los que saben. Te voy a demostrar que no es cierto. Es decir, vamos a demostrarnos nosotros mismos, porque esto es un mensaje para nosotros. O sea, no estamos tan marginados como muchos creen hacernos creer a nosotros, que somos unos marginados intelectuales. Nosotros les hemos descubierto el nido a ellos. Sabemos que están en un gran cuento. Y fíjate vos a dónde nos han llevado. Porque si esto estuviese floreciente, si nuestra sociedad estuviese floreciente, entonces nosotros tendríamos que chistar y no decir, ah, pero como está todo como está, vamos a entrarle a la parada. Y vamos a entrar en la cultura. Para ver si realmente ahí está la verdad de lo que sostiene, ¿no? Y claro, si vamos a hablar de un problema cultural, ya se requieren otras evaluaciones y otras capacidades. Pero hay varias visiones del problema cultural. El problema cultural está a través de los intelectuales, a través de los especialistas, en educación, en desarrollos, en todo lo que sea evolución cultural de una sociedad. Y está la visión del pueblo. El pueblo, la cultura la lleva incorporada, no la lleva estudiada. El pueblo no tiene acceso a la cultura para evaluarla, sino la incorpora, la tiene incorporada. O sea, el pueblo es así. Su sentimiento, su cultura, sus problemas, su necesidad y sus sueños están incorporados. O sea, uno no puede ir a buscar en la gente del pueblo un reflejo de cultura. O sea, yo no te puedo expresar culturalmente el nivel que se requeriría cuando uno habla de cultura. Te puedo exponer solamente mis sentimientos. Y claro, ahí entonces aparece otro tipo de cultura. Y esa es la cultura de la necesidad, la cultura de la frustración, de la falta de todo, de la esperanza, de los sueños y del dolor. Y el dolor genera rencor, genera odio, genera postergación. Y entonces aparece, además de la cultura, aparece el sentimiento. Y claro, cuando aparece el sentimiento te confunde, porque había cosas que vos aceptarías, pero tu necesidad te lo impide aceptarlas y vas por ello. Todo eso tiene que haber sido o tendría que ser, tendría que haber sido o ser estudiado por especialistas. Porque cuando la decadencia se va haciendo generalizada, entonces, y que vos ves que se van perdiendo todos los valores, se escapan de las manos. Porque todos los valores los reemplaza la ambición. O sea, el tipo que no puede lograr por sus medios, por su clarificación, por su voluntad, por su deseo, por la pureza de sus sentimientos, lo tiene que lograr de cualquier manera para poder no solamente sobrevivir, sino satisfacer sus humanidades. No te olvides que estamos en una etapa, estamos en una época, estamos en un periodo de consumismo. O sea, hay que consumir lo que consumen todos, sobre todo los que consumen los que están allá arriba. Y entonces, el que no puede llegar por derecho propio, o sea, que no pudiera lograr a través del trabajo, a través del desarrollo personal, lo logra como sea, como quiera. Entonces, ahí está el otro frente que aparece, que es la droga, la transferencia de delito, la delincuencia, en fin, todas esas cosas que generan las sociedades que están postergadas. Las sociedades postergadas tienen un reaseguro y un reaseguro perverso que generalmente no condice con los equilibrios de la moral y la dignidad. Y ahí es precisamente cuando vemos que la política no resuelve esas instancias. La política es un atajo para tratar de darle la fachada, la fachada a una sociedad que es culta, que es evolucionada, que está llena de proyectos. No es cierto. No es cierto porque si hubiera proyectos en una sociedad no hubiera esa jauría que hay ahora, por ejemplo, de una campaña presidencial donde nadie ofrece nada. O sea, todo el mundo quiere con el serpaso instalarse en el poder, en el destino de conducir, pero nadie tiene un proyecto para hacerlo, para desarrollarlo, para que la sociedad esa se sienta incorporada y tenga un atractivo, un deseo, una pasión por lograr objetivos que le están proponiendo. o sea, le han sembrado un almacigo de esperanza. Para nada. La sociedad es arrojada en la jauría esa que está desatada por todos los políticos. Entonces, nunca vamos a resolver los problemas. Así no. El problema es lo que menos se trata. Se buscan soluciones sin plantear problemas. Cuando se buscan soluciones sin plantear problemas, es muy difícil encontrar soluciones a lo que no está planteado. O sea, no hay un estudio de la problemática. No hay un proyecto, no hay un plan. No hay un plan de trabajo. No hay un plan de contingencia que dice, bueno, muy bien, nosotros somos 45 millones de habitantes, este es el proyecto de país. No existe el proyecto de país. Es un proyecto de manotear, manotear como sea y saber si que pueda. Entonces, todas esas cosas tan lejanas y tan necesarias hacen que todo sea confuso, que todo sea oscuro, que todo sea en estado vegetativo. No se transforma. Nada se transforma. O sea, no hay una renovación. El viejo contrato social ya cruje por todos los rincones. No tiene ya consistencia en nada. Los valores se han perdido todos, o sea, nadie cree en nada. Encontrarás cosas tan absurdas y contradicciones tan marcadas que vos decís, si este va a dirigir el país, hace tres meses decía todo lo contrario de lo que sostiene ahora. y apoyaba todas las cosas que ahora el combate. Entonces, me decís, bueno, si esta gente me va a conducir, ¿dónde me pongo yo? ¿Qué hago? Nosotros vemos los dos principales protagonistas en este momento, que son Pichetto por un lado y Alberto Fernández por el otro, y si vos te vas tres meses atrás o cuatro, hacían todo lo contrario que hoy están prometiendo. Entonces, ¿qué hace la sociedad frente a eso? Yo te pongo a vos una pregunta que a lo mejor no te habías dado cuenta vos. ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Un tipo que te viene ahora a prometer resolver los problemas que hace 15 días ha hablado todo lo contrario. Entonces, esto requiere una renovación, esto requiere reinventarlo todo, esto requiere que no funcione lo político, lo social, lo económico, lo cultural, esto no funciona más. Es evidente. Si los referentes se contradicen tanto, ¿qué va a quedar para nosotros que somos del pueblo? Ahora bien, ¿dónde deberíamos nosotros entonces direccionar nuestra mirada? ¿En los maestros, en los profesores, en los que bajan líneas culturales, en los políticos, en los economistas, en los empresarios? ¿En los generadores de conciencia? ¿En los religiosos? ¿En las creencias? ¿En las promesas? Nos quedamos sin nada, nos quedamos sin referentes. O sea, no tenemos donde sustentar nada. Y entonces, si no tenemos donde sustentar nada, ahí tenés la respuesta a todas tus preguntas. ¿Te das cuenta? O sea, vos te haces un montón de preguntas ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué desgracia? Y entonces, cuando se te plantea esto y vos ves que no podés sustentar nada en ninguna base, porque todas las bases están... Ahí tenés la respuesta. Entonces, ¿quién lo ve y cuál es la teoría que podría proponer para que eso se renueve? O sea, que se reinvente. Si reinventa, vos no vas a reinventar nada si no tenés para comer. O sea, vos podés empezar a pensar en los ideales cuando te sentaste en la mesa y comiste un plato de sopa, bien. Pero si vos no tenés alternativa para ver qué va a resolver el problema de tu tribu, porque estamos hablando de tribu, no estamos hablando de un problema individual. Si vos no tenés para resolver el problema de tu tribu, ¿vas a pensar en filosofía, en moralidad, en sustentar algo a través de la cultura, de los ejemplos? Es jodido. Esa es una hipótesis absurda que no tiene consistencia en ningún parámetro. ¿Cómo ves? Hoy hemos tratado de poner en contexto todo lo que sea problema de nuestro país para que veas que quien piense resolverlos tiene que enfrentar todo este abanico diverso y disperso en sentimientos, en intereses, porque está la clase privilegiada que ignora todo esto. O sea, ellos viven en otro mundo. Y si es otro problema también, porque ellos, no podés contar con ellos, porque ellos no van a entender nunca el problema social. Ellos están resolviendo sus problemas de ambiciones, el problema del músculo. Entonces, a ellos no les importa un pito, a ellos les interesa que sus saberes puedan ser trasladados a los paraísos fiscales donde ellos creen que tienen la seguridad del futuro. Y entonces, con esa gente no podés contar para nada. O sea, no podés contar de que van a invertir un peso en nada, de que se van a preocupar de desarrollos en el país. Los que únicos que van a venir a desarrollar el país son los capitales internacionales, donde no te van a crear una sola fuente de trabajo, van a traer maquinarias que te van a reemplazar cualquier laboreo y se van a llevar toda la riqueza a cambio de un canon que si pagan bien una mordida no van a pagar nunca nada. Entonces, todo ese problema es nacional. Y entonces, te pregunto, porque ahí está la cosa, ¿los políticos hablan de eso? No es un problema. O sea, que el pueblo con nuestras mermadas capacidades intelectuales tengamos que afrontar eso, eso te habla de una decadencia determinante. Si el pueblo que no está preparado para nada, en el cual yo creo mínimamente representar, tiene que salir a poner sobre el tapete este problema de carácter social, cultural, económico, esto es un desastre. Entonces, ¿cómo a vos te ocurriría pensar que podemos, no vamos a decir salir, sino por lo menos empezar a visualizar como dice la genial intelectual vicepresidenta, la luz del final del túnel? Ni en la puta idea hay de nada, ni nadie. Por lo tanto, este problema que vamos a tratar, dicen, de resonar ahora en octubre, será un poco más de lo mismo, porque los protagonistas no tienen ningún asidero de seriedad. vos es tu inconsciencia y es tus deseos y los querés convertir en Marco Aurelio o querés convertirlo en Alejandro Magno o en pasaron los pobres diablos. De esos pobres diablos nosotros tenemos puestas todas nuestras esperanzas. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? En fin, hoy es sábado, un día tranquilo, acá vos ves una gran tranquilidad, una gran soledad, son las seis de la mañana, está apareciendo el día, acá y no es halagüeño el mensaje, o sea, yo sé que vos esperarías otra cosa y a mí me gustaría decirlo y a veces me engancho en los sueños porque yo soy un soñador nato pero el golpe de la realidad me trae a esto y no puedo escapar y quisiera escapar, te digo de verdad, quisiera plantarte un país dorado porque tenemos todo para que sea así pero ¿quién lo sueña? lo sueñamos nosotros que no tenemos ni siquiera para ir a tomar un café en fin, seguimos porque esto hay que molerlo, molerlo y molerlo y molerlo y molerlo hasta que se haga contenido y ojalá que alguien tome la posta es esperanzador y es posible también y nos regale las soluciones o por lo menos el comienzo de la solución mañana nos volvemos a ver seguramente que sí por supuesto todo